Mucho gusto en conocerte. Igualmente. Quiero de nuevo contigo, ya hace mucho tiempo que no nos vemos, como nunca. ¡Háblame de ti! Hasta los detalles oscuros. Exactamente, quiero todo, todo, todo. Los menores. Yo tengo un ejercicio para conocerte. A ver, dale, dale. ¿Cuál es tu signo? No sé. Bueno, el mío es el más guapo de todos, entonces eso es lo más importante. Sí, sí, sí. María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo estás María? Mucho gusto en conocerte. Igualmente. Quiero de nuevo contigo, ya hace mucho tiempo que no nos vemos, como nunca. Nunca. Oye, ¿de dónde eres? Tienes como un acento mexicano. A ver, adivina. Ni idea. Es que tienes como una apariencia de alguien de Europa. Por el bigote, ¿no? Por una razón, tienes mucho acento mexicano. Soy de California, de Los Ángeles. Pero, ¿y ese acento mexicano, de dónde salió? Bueno, porque estoy en California, aquí hay muchos mexicanos, y tengo muchos amigos que son mexicanos, por eso. Sí. Porque se siente mucho cuando dices, ¿qué pasa? Tú tienes un acento colombiano. A ver, ¿qué crees tú? ¿El acento de dónde crees que es? Bueno, de Costa Rica, claro que sí, obviamente. No, sí, es de Colombia, pero ¿qué ciudad crees? Este, a ver, este, Bogotá. No. Medellín. Medellín, sí. La ciudad de la eterna primavera. ¿Conoces? No, nunca, nunca he ido, pero tengo muchas ganas de ir a Colombia. Ya voy, ya voy. No, la verdad es que sí está muy lindo en Colombia en general, pero como buena representante de Medellín, te recomiendo mucho Medellín. De hecho, me atrevería a decir que Medellín su mayor atractivo turístico es la gente. ¡Guau! ¿Y la comida también, no? Está muy rica, pero, ¿sabes? Me he dado cuenta que está muy 50-50. ¿Por qué? He conocido a algunos que dicen, la comida en Colombia le falta fuerza, le falta no sé qué. ¿Las arepas son de Colombia? En muchos países hay arepas, por ejemplo Venezuela, pero en Colombia es más común comerla solo con mantequilla y queso. A veces se le pone otras cosas, pero es por encima. En Venezuela las parten a la mitad, queda como algo así, y lo rellenan con muchas cosas. ¿Cuáles son los platos colombianos? Son muchos, ¿sabes? Porque tenemos las montañas, ¿sabes? La costa, el Caribe y el Pacífico, entonces la variedad puede ser ilimitada. Pero muy característico es la bandeja paisa, el ajiaco en Bogotá, súper rico. La bandera es este, como frijoles y todo eso, ¿no? Bien pesada, frijoles, arroz, carne chicharrón, chorizo, plátano, tiene de todo. ¿Y de Latinoamérica qué lugares conoces tú? He ido a México, y aparte de eso no más México, pero tengo ganas de ir a Colombia. A mí me encantaría conocer los Estados Unidos. Pues ven, yo te doy el tour también, ¿eh? Sí, sí, ok, entonces cuando tú vengas, yo te doy el tour. Sale, gracias. ¿Y tú a dónde has viajado? Sabes que no, me encanta viajar, pero no he viajado mucho. Solamente fuera de Colombia. Ajá. Dos veces a México. Cancún. Una, recientemente a Italia. Ah, qué cool. Sí, estuve allá explorando esas tierras europeas. Ajá. Muy, muy bonito. Diferente. ¿Cómo? Sonar un poco extraño. Para mí fue un poco de choque cultural, la verdad. Yo me sorprendí de todo, la arquitectura, los museos, la cultura. Esto era como, oh my God, wow, wow. Pero, como la gente, sí sentí un poco el choque cultural. Estoy acostumbrada a esta cultura colombiana, de la amabilidad, del servicio. Y allá son más como cada uno por su lado. Más individualistas un poco. Son intensos en sus expresiones y cómo son. Entonces, varias veces me di cuenta que tenían discusiones. No físicas, pero sí verbales y se alteraban muy fácil. Y para mí fue sorprendente. Ajá. ¿Pudiste entender el italiano? Prego, prego. Ajá. Solo quería decir eso. Ajá. Buonasera. ¿Quieres ir a Estados Unidos o no? Claro, me encantaría. ¿Qué lugares me recomiendas? A ver. Uy, ok. Pues, es chistoso porque cada vez que conozco a una persona que no es de Estados Unidos, siempre me dicen que quieren visitar a Nueva York, Miami, San Francisco y Los Ángeles. Son los cuatro principales. Yo nunca he ido a Nueva York ni a Miami. Este, pero sí, Los Ángeles es como, es una ciudad grande, pero es interesante. Hay mucho que se puede hacer. Luego San Francisco es muy hermosa. Oragón, Oregon. Ush. Hermoso. No, pero hay mucha lluvia, vivir allá, no, yo no puedo. Pero hay mucha naturaleza, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante. Sí, yo he escuchado muchas cosas, lugares interesantes para ir. Nueva York, por ejemplo, por supuesto, es el cliché. Claro. Pues, de verdad, todavía no entiendo mucho cuál es esa pasión, como viendo todas las series, you know, Friends o Sex and the City, esas, you know, las chick flick. Puedo entender, puedo entender un poco, pero todavía no alcanzo a comprender cuál es la pasión por esta ciudad, porque sin duda creo que hay unas muy interesantes, ¿no? Ajá. ¿Qué la hace tan especial? ¿Qué crees tú? Ush. Es que, no sé, allá en inglés decimos que es un melting pot. ¿Has escuchado esa frase? Melting pot. Creo que sí, pero no recuerdo, no recuerdo. Creo que se traduce a como una olla de derretir, ¿se puede decir? O más bien como que hay mucha gente de todos lados. Por eso se dice melting pot, como hay muchas personas de todos los países del mundo allá en Nueva York. También aquí en Los Ángeles, especialmente de Latinoamérica. También creo que la llaman como la ciudad que nunca duerme. Exactamente, sí. Aparentemente, no sé, escuché que puedes ir a cualquier hora de la noche o en la madrugada, hay gente en la calle, están haciendo cosas. Claro, claro, supongo que sí. ¡Háblame de ti! Hasta los detalles oscuros. Exactamente, quiero todo, todo, todo. Los menores. Además de ser profesora de español, soy psicóloga también. ¿Qué? En los ratos libres me encanta pintar. También me gusta mucho la pintura, todo lo que es relacionado al arte. Ok. Entonces, sí, las artes escénicas. No lo practico en el pasado, sí. Sí a teatro, pero ya no. Ya solo soy espectadora. Siempre he vivido en Medellín, súper paisa, súper paisa. Pero el próximo año voy a mudarme a Barcelona. ¡Uy! ¿Por cuánto tiempo? No sabes. Más o menos dos años. Voy a hacer un máster en psicología, en psicoterapia. ¡Oh! Entonces, sí, me mudaré para eso. Tengo un perrito. Se llama Lío. Lío. Mi hijo. Bueno, más o menos esas María. Yo tengo un ejercicio para conocerte. A ver. Dale, dale. Se llaman confesiones. Dale. Hay cosas que no quieres responder, está bien. Está muy interesante. Voy a elegir una carta al azar. ¿Sabes al azar? Sí. Ok, dice. Si pudieras cambiar vida con alguien, ¿con quién sería? Oh, con nadie, porque me gusta mi vida. ¡Uh! Ok. Ni con famoso del pasado. Nada. Me gusta mi vida. Me gusta quién soy. Prefería tener esta vida. ¿Tú? No, la verdad, concuerdo mucho contigo en el sentido más profundo como de la vida. Creo que ser famoso, de hecho, es súper complicado. No sé cómo lo hacen. Tengo mucho respeto por ellos. Ajá. Pero creo que sí. Cambiaría mi vida con alguien por un día. Ah, ok. Por un día, tal vez, sí. Oye, espérame. Tengo una pregunta. ¿Cuándo es su cumpleaños? Es el 16 de febrero del 95. Eres, entonces, ¿tienes 27? 27. 27 todavía. ¿Eh? Y eres acuario. Uh, sí. Ok, ok. Acuario. ¿Cuál es tu signo? No sé. Ah. ¿Por qué tan misterioso? Sí. No, soy sagitario. No sé mucho de los signos. Bueno, el mío es el más guapo de todos, entonces, eso es lo más importante. Sí. Sí, sí, sí. ¿Guapo en qué sentido? Como guapo, así, como de la cara, del bigote, este, sí, el pelo, los ojos, sí, sí, sí. Te creo, te creo. Oh, gracias, gracias, sí, sí. A ver, oye, oye, pero yo quiero hacerte una pregunta también, entonces. Vale, otra. Dice, ¿de qué te preocupas en la mitad de la noche o al irte a dormir? A ver, tú, dale, primero. ¿Qué me preocupa? Si hay mosquitos, me preocupa que el mosquito me pique. Pero algo más profundo, eh, tiendo a pensar mucho en el futuro, entonces, me da como un poco la ansiedad. Yo también hago eso. Creo que todo el mundo hace eso. ¿Con los mosquitos? No, con el futuro. Este. Con los mosquitos también. Sí, tal vez. Es porque no puede ser. No, pero eso es normal, ¿no? Que los humanos siempre estamos pensando en el futuro, ¿no? Creo que puede ser, a veces para nosotros, este, estar contentos de lo que, con lo que tenemos en este momento. Pero, ¿sabes que no es de todas las personas? Hay, hay gente que es más sobre el pasado. Claro. Le atormenta el pasado. Claro. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene depresión, como trastornos del estado de ánimo, tienden a pensar mucho sobre el pasado. Oye, muy sabia eres. No. ¿Otra pregunta? Dale, 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 dale. No sé. Dale. A ver. Dice, ¿has hecho algo que otros pensarían que nunca podrías hacer? Este, no sé. Este, quería jugar para el equipo de baloncesto de básquetbol en mi escuela. Y mi amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? No creo que tú vayas a ser parte del equipo. Y le dije, como, wey, no mames. Pero sí lo hice. No, que demostraste que podías. Exactamente. ¿Tú? Para mí también, ¿sabes? Yo crecí en un barrio pobre de Medellín, con mucho conflicto en ese tiempo. Para nadie es un secreto que Medellín históricamente ha tenido sus guerras. Ajá. Actualmente es mucho mejor. Ya no escuchas como ese tipo de cosas, pero cuando estaba creciendo, sí, muchas cosas pasaron. Muchas de las chicas con las que yo crecí, terminaron como madres adolescentes. Pero yo dije, como, ¿sabes qué? Yo no voy a limitarme a lo que la sociedad me dice que es mi lugar. Si ya creciste ahí, allá tienes que quedarte. Entonces busqué muchas formas y conseguí una beca para estudiar psicología, luego aprender inglés y, bueno, otras cosas. Y sí, creo que esa sensación de realización y de yo sí puedo, está muy bueno. ¡Bravo! Me inspiras, ¿eh? Si quieres promocionar tus lecciones. Bueno, sí, estoy en María Bilbao, como la ciudad de España, Bilbao, en Italki, en Preply también. Ok. Entonces, gracias. ¡Búsquenla! Bueno, pues, María, un gustazo. Eres muy buena onda. ¡Chao! ¡Chao!